8 embarazadas en un mismo curso Ustedes saben que existen las pastillas y todos los métodos anticonceptivos, ¿verdad? ¿Por qué quedan embarazadas con tanta facilidad? Tres de ellas lucieron al mismo tiempo A Jennifer su pololo la abandonó en cuanto supo la noticia A veces yo voy a comprar y están en la esquina con los amigos y yo paso y nada, no se ha acercado nunca Ni se queda preguntar cómo está la niña, nada Tras quedar embarazada, Anita se fue de su casa No estoy de acuerdo que ella esté haciendo vida de pareja por el hecho o razón que ella es chica todavía Están tomando todo muy a pecho, de verdad Y Nadia solo quiere seguir siendo una niña Yo quiero seguir estudiando Pero no sé si voy a poder porque no sé quién me lo va a cuidar Porque igual yo, si fuera por mí, yo me lo llevo en el bolso Que sea pobre Un poquito más fuerza, hija Más fuerza Que no se corte, que no se corte, hija Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos Para esconder el hijo que pronto le iba a llegar Fue difícil esconder en un blanco delantal Los tres meses de la vida Hola, me llamo Ana Estoy embarazada Y lo peor es que en el curso hay ocho embarazando Ustedes saben que existen las pastillas y todos los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Normalmente todos estos temas los conversan con sus mamás ¿Por qué quedan embarazadas con tanta facilidad si tienen todas las cosas para poder prevenirlo? ¿Por qué? ¿De verdad denme una razón? ¿Por qué quedan embarazadas si ustedes saben cómo cuidarse? ¿Cómo protegerse? Yo creo que entienden que para ustedes es sumamente fácil ir al consultorio pedir pastillas Muchas de ustedes, yo sé que van a las matronas ¿Por qué a cada rato siguen pasando los sustos que hasta el año pasado algunas me decían Parece que estoy embarazada ¿Cuántas se salvaron de esas? Con la Nadia y la Jenny quedamos embarazadas al mismo tiempo Y lo más probable es que tengamos las huevitas juntas Yo pienso que en el momento uno no piensa Pero después uno ve las consecuencias El ser humano es porfiado Es que es verdad, uno sabiendo las cosas igual las hace Y entre más uno le dice no lo hagáis, no lo hagáis Y uno más lo hace, más le llama la atención el peligro Ya, ahora por ejemplo ¿A quién le interesa estudiar bien después del colegio? A todos ¿Cierto? ¿Les gustaría trabajar? Sí ¿Tener su platita? Sí ¿Y pegarse algún viajecito por ahí? Sí ¿Con la guaguita, chiquillas, se les complica? Yo he hablado con algunas de ustedes y me han dicho No señorita, yo casi no hago nada Algunas lo tienen clarito, ¿verdad? Pero es porque no quieren Pero otras, yo creo que hay que ponerle un poco más de seriedad a la cosa aquí Porque ojalá aquí en este curso no hubiesen más embarazadas Para que no se les complique más la vida ¿Ustedes creen que la mayoría de los papás de las niñas embarazadas se quedan con las mamás? No ¿Los adolescentes? Casi en un 80% los pololos se van y dejan a las mamás botadas Entonces eso por ejemplo es una cosa bien complicada ¿Qué es lo que pasa después? Como ustedes son chicas, después se van a enamorar de nuevo, ¿verdad? Ocha guagua Después van a tener ocho pololos ¿Qué van a hacer? Ocha guagua Y después resulta que tenemos como cinco guaguas de cinco papás ¿Puede pasar o no puede pasar? Puede pasar Es interés de uno no quedar embarazada tampoco ¿Y que uno manejara eso cuando ya estuviera listo? Sí, porque igual a esta edad hay que ser responsable ya Sí Yo a lo mejor soy desordenada pero no me gustaría tener guagua antes de vivir mi juventud No Claro ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! 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 ¿Qué es? ¡Un niño! ¿Cómo le voy a poner? ¡Anda! ¿Y tú cómo le voy a poner? ¿Yo? Sabrina Es que lo eligió ¿Yo? ¿Y él? No, si me protesto ¿Él puso el apellido? ¡Ah! ¡Claro! ¡Lo único! ¡Que agradezco! ¿Y tú cómo le voy a poner? ¡Ian Lucas! ¡Ian! ¡Lucas! ¿Qué lindo es su nombre? Oye, pues si lo elegí yo Pues Cecilia, ¿qué pasó en tu curso? Trauco anduvo por ahí, parece ¡Ando mucho! Oye, en este curso estaba, pero plagado Plagado de embarazada Era así como que Pinta, está y embaraza Era como así Este año, por lo menos, que es el que me tocó a mí Hay siete niñas embarazadas ¿Eran ocho? Eran ocho, una ya se retiró Pero ella abandonó como el sistema y se retiró el primer semestre ¿Tienen clases, por ejemplo, de educación sexual? Sí Sí ¿Y qué se les enseña en esa clase? Bueno, todo por supuesto, los métodos anticonceptivos Que hay, porque yo también lo he conversado con ellas cuando hay Y hay talleres también que se les hacen Yo he notado ahora que las pastillas fallaron No, señorita, las pastillas no fallan, fallan las personas que se toman las pastillas Sí, eso es Sí, porque ¡Ay! ¿Quién diría que no te tomaste las pastillas? No, sí, yo no me cuidaba ¿Por qué? Porque no sabía que iba a ser cosa de grande No 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 En primero, en segundo, se les hacen cursos para que ellas, digamos, vayan como Conociendo cuál es la realidad del embarazo O cómo deberían, por lo menos, comportarse en ese aspecto Pero, de todas maneras, van cayendo nomás Ellas piensan que a ellas nunca les va a pasar Yo no me preocupé en cuidarme Porque de saber, todo sabe, pues no es necesario ir a un colegio para aprenderlos Si no tienen nada de ciencia, vos todos saben que uno se tiene que cuidar Fue de tontas, no ¿Qué pasa a futuro? ¿Siguen estudiando? ¿Se salen del colegio? No, 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 hay algunas niñas que sí, desertan al tiro automáticamente Porque dicen que no, que no quieren seguir A lo mejor algunas se deprimirán más, tal vez, o se complicarán más Pero, en general, hay algunas, como las niñas que estamos viendo ahora del curso Ellas están decididas a terminar Oye, ¿y los pololos son apoyadores o no? Algunos Hay algunas de estas niñas que no, que ya no tienen relación con el papá Oye, ¿y los pololos son apoyadores o no? Oye, ¿y los pololos son apoyadores o no? No, pues con... ¿Cómo te fue? Y yo le dije, bien, pues Y me dijo, ¿pero a qué te referís con bien? Y ella quería que yo le decís que no estaba embarazada Y se la mostré así, y salió así una cosita Y me dijo, ay, ay, yo no veo nada aquí Y yo le dije, ay, mami, si es tu nieto, le decía yo Y mi mamá te reíba encima, me decía Y como que todos los días me decía que no, que como estás embarazada Y como que me lo sacaba en cara, así Igual, pues a veces me trataba bien Y a veces andaba como terrible enojada Y igual la entiendo porque, no es que mal, ella se va a llevar el peso Porque igual voy a seguir estudiando Y quizá ella me lo va a tener que cuidar Y ella va a cargar con eso Mi papá no Ve que los papás de nuestros hijos son jóvenes Se mandan pura embarrada Andan ahí carreteando No tienen responsabilidad, pues ellos tienen que aperrar Y sus pololos salen Es que realmente él me dice que no, porque él se va a quedar los fines de semana conmigo Él la semana trabaja y el sábado, los fines, se va a quedar conmigo Pero igual, al principio el embarazo salió Mi polola tiene 16 Es como tranquilo, así Es todo lo contrario a mí Como todos lados, así Lo puesto hacia atrás, dice Entonces, me gusta Oye, ¿y tú te sentís preparado para ser papá? No ¿No? ¿Por qué no? No sé ¿Pero ahora tú te encuentras inmaduro? Sí ¿O igual sentís así como cambio? No, todavía no Yo perdí la virginidad con mi pololo, ¿con él? ¿Con él? ¿Con él que está por ahí? No Sí, pero... No sé, yo pololo de nada, pero no me arrepiento de nada ¿Nada, Anita? No No, de nada ¿Incluso yéndote de tu casa? Sí, yéndome de mi casa ¿Pagando todos los costos, ah? Sí No estoy de acuerdo que ella esté haciendo vida de pareja por el hecho de razón que ella es chica todavía Todavía le falta madurar Víctor la aconsejó, que se fuera a vivir con él, qué sé yo, y... y la Anita se dejó llevar, pues... Tiene 16 años, o sea, todavía no sabe en el tete que está... Ya no la podíamos retener, está embarazada, ¿qué sacamos? Mi mamá no la agarró conmigo, la agarró con mi pololo No lo podía ver, de verdad, lo odiaba, así... Le echaba toda la culpa a él, así como si él lo hubiese planeado todo, así... Cachai, porque igual mi mamá fue mamá joven, pues cachai, igual pasó por eso, entonces... Como que me atendía, pero a mi pololo, no, él no lo quiere ¿Qué piensan ellos de él? ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo lo ven? Eh... ellos saben que es responsable en todo eso, pero... Lo encuentran muy serio, encuentran que él no se ríe con nadie, ni que... Muy pesado, eso encuentran... Mi mamá se lleva mal con Víctor, no se lleva muy bien, porque... Es que yo encuentro que los dos son iguales, así... Ellos dicen que no, pero yo encuentro que son iguales, a los dos les gusta andar mandando... Y... como que... Los dos siempre tienen que tener la razón, así, entonces, por eso más que nada pelean Mi mamá dice que tú soy poco comunicativo, que no la quieres Yo siempre he sido así Oye, y tratar de cambiar un poquitito, ¿qué sabes? Un poquitito Y ella... Víctor tiene un carácter muy especial Tiene un carácter muy fuerte Es muy dominante, es dominante como persona Y manipuladora a la vez Porque eso es lo que yo he visto en él ¿A qué querés que yo haga para que nos lleguemos bien? Tratar de tener un poco más de comunicación con mi mamá, sí Ya, pero es que las veces que nos comunicamos, tu mamá dice que no, es que así no sé Si ella nos pone a su parte, difícil que yo logre algo ¿Qué? No sé, pues, ojalá que con el tiempo se arreglen las cosas Tú estás con Pololo, tú estás con Pololo ¿Y la Jennifer? No, estoy sola ¿Estás solita? Sí ¿Y qué pasó? Apenas supo, se alejó Nunca estuvimos juntas Sino que nosotros teníamos como una relación de amistad con ventaja, como se dice A veces yo voy a comprar y están en la esquina con los amigos y yo paso y nada Y los amigos no te dicen nada, él tampoco Nada No se ha acercado nunca, ni siquiera a preguntar cómo está la niña, nada Pero es que eso va a ser al principio porque, porque después él va a ser el que va a sufrir Porque va a verla ella que anda con su hija y él no va a poder hacerlo ¿Se va a arrepentir usted? Se va a arrepentir, yo creo que sí Me alata que ella sola haya tenido que asumir su embarazo sola Viendo que a lo mejor sus otras compañeras, otras amigas, otras personas estén con su pareja al lado La veo, o sea, a lo mejor ella no se da cuenta Pero ella su carita, ya la conozco también, que su carita se nota Que está así como, como tristona, así de repente Y, bueno, yo he hecho preguntas, pero no sé qué más puedo hacer por ella Yo, más allá yo no me puedo meter ¿Y tú los primeros meses saliste a la carretera o no? Sí, pues sí, yo me enteré casi a los cinco meses Yo fui por rutina porque como yo tenía problemas en los ovarios, entonces... Yo tengo un problema en los ovarios, que son poliquísticos Entonces había un año y medio que a mí no había llegado la regla Me hizo un ultrasonido y ahí se escuchó el corazón Y ahí yo supe que estaba embarazo y... Digo, se me pasó en la cabeza de abortar Por la situación que estaba, porque yo estaba sola, no tenía que hacer Nunca se me pasó en la cabeza que iba a estar embarazo Se pasaba por la cabeza el abortar, pero cuando ya vi que era un ser así que estaba creciendo dentro de mí Fue como tan lindo que ya se me borraron todos los pensamientos de la cabeza ¿Cómo pueden apoyar a su amiga a ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Estar con ella? Sí Más seguido No dejarla sola y... Aparte que tampoco es necesario estar con un hombre Si cuántas mujeres no hay que... Que han salido adelante solas y están mucho mejor así Los hombres no siempre son un... Son algo bueno No te van a dar Te van a dar Te van a dar Te van a llegar después Es verdad Si los hombres no son necesarios Es verdad Bueno, para algo sí, pues Para algo sí son necesarios, ¿no? Pues nada, cosas así, pero... Pero... Ella puede salir adelante con su hijo así, ¿no? No No sé ¿Tú crees que se la puede? Sí, además que sí Ya chiquillas, ahí va la foto Sonrían O estáis abrazadas, abrazadas las tres, ya No sé ¿Nadie te va a cuidar tu bebé? No sé, mi mamá trabaja, mi mamá no puede dejar de trabajar como para cuidarme Yo quiero seguir estudiando Pero no sé si voy a poder por... Porque no sé quién me lo va a cuidar Porque igual yo... Si fuera por mí, yo me lo llevo el bolso Y ahora como la opción que no es que es mi hermana Si no entra a trabajar el otro año, me lo va a cuidar ella Pero si no... No sé, pues si me quedo en la casa va a ser un año perdido Después el otro año voy a decir Ah, no, mi hijo ya va a cumplir dos años No, mejor el otro ¿Podrías decir que es un año perdido? No, no es un año perdido, pero de clases sí Porque no hago nada Ahora piden cuarto medio hasta para barrer la calle Y que ni siquiera voy a barrer la calle Pero mira, cada vez que alguien en un trabajo tiene una guagua Hace lo imposible, hasta lo imposible para conseguirse licencia Para estar o durar un año por lo menos con la guagua Fome ya en mi último año y desaprovecharla y después de nuevo Y además ya tengo todo listo, ya me compré la mochila y ya tengo todo Teniendo la mochila ya me voy con lo que sea Y en el fondo a ti te están dando la oportunidad que no tiene nadie De cuidar a tu cría un ratito Pero bueno, habrá que terminar de alguna... a la rastra, pero terminas... No, hay que terminar el lugar Por eso te digo, cuando uno a lo mejor está lista O sea, hacen las cosas en orden, pero en alguna medida ¿Y qué hay pensado sobre el... sobre el Víctor? Pienso que lo conozco muy poco ¿Y quién no te gusta de él? Que es muy silencioso Las personas silenciosas siempre... es como de cuidado, como de preocuparse Y eso a mí no me da confianza de él Como que él siempre oculta algo A mí me gustaría que... que cuando naciera la Sabrina decidiera mejor Porque él es el papá del mismo y va a estar toda la vida conmigo Y mamá de mi mamá igual va a estar toda la vida conmigo Y no es el brillo que sigue en Marcos ¿Cómo te ha ido con la mamá de Lanita, punto? Más o menos, no ¿Por qué? Es pesada ¿Cómo va a ser pesada si es tu suegra? Como que me mira en menos, no sé ¿Y Lanita qué opina de eso, de que tú, la mamá no te pase? No sé, porque su mamá igual no dice nada Pero algo tiene que opinar, pues Pues que no dice nada, porque como es su mamá Pero tú hay hablado con ella, tú le has dicho, mire señora o mire tía ¿Qué es lo que le pasa a usted conmigo? Es que con ella no se puede hablar ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Que te va a ladrar? ¿Te va a pegar? Ladra, empiezo a ladrar ¿Más que yo? Sí, más Es que ella es su opinión y su opinión es la que vale y nada más Igual te adelantaste a las cosas Igual deberías haber pensado más Haber dicho no, 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 porque mi mamá chuta Me enseñaba buenos principios y... Me escuchaba de cuidarme y me dio confianza y todas esas cosas Aunque esté a punto de nacer la niña, yo no lo asumo ¿Y tú sabés que no? Que nunca, no sé, me va a costar mucho asumirlo Pero, por ejemplo, yo te veo en un tiempo más en la casa ¿Se ve? Sí ¿Viste para volver? Sí Te vaya a aburrir porque uno se aburra a las personas cuando son así Tú tenés que ser más humilde con ella Sí, pero es que tampoco puedo ser pateero Demostrarle que tú no eres lo que ella alega Y yo no tengo que demostrarle nada a nadie Sí, pues viste, ahí está ya equivocado Pero es que mira, aquí tengo que demostrarle Si... Yo no estoy ni ahí con que ella me quiera Hazlo por... Hazlo por la Ana Por la Ana y ese bebé que viene camino a otro ¿Estás súper? Sí Bien, estamos listos Está bien su guatita, está creciendo bien, está en posición Todo normal Falta poquito para que nada, en cualquier momento van a hacer ¡Cumpleaños Jennifer! ¡Que los cumpla Sueli! Ya ¡Bravo! Cuando supe que iba a ser abuela sentí mucha rabia Una disolución como fue lo mismo que el palo Vamos a hacer una disolución bastante, pero bastante grande Una hija regalona que yo... A ella las amo, las amo a las dos Pero ella regalona, ella lo sabe porque duerme conmigo Hasta la fecha duerme conmigo Hasta que... Cuando nazca la ámbar ya yo creo que ahí ya nos vamos a tener que separar Como tú lo sabías yo pasé por lo mismo y... Igual tuve la fortuna que tuvieron mis papás igual conmigo Y ahora ver la situación que vives tú también igual es fuerte porque... Sé que tú estás solita Estás solita y duele mucho más eso De no tener... como ustedes tienen sus pololos Ella... bueno, está, pero... No quiere asumir todavía la responsabilidad de ser papá Yo siempre le dije a mi hija, tú me mataste Aparte de matarme, no sé, por el sentimiento, el cariño, todo eso Porque uno se ve proyectado en ellos prácticamente, pucha Yo a mi hija yo quiero que sea esto Y que te trunquen eso es como que te da rabia a ti misma Pero por qué pasó, qué hice y... Y eso, mucha rabia, mucho dolor Las palabras que me dijiste igual fueron a... Fueron, fueron fuerte Y yo pasé toda la noche prácticamente llorando y pintaba a mi hermana conmigo Fue muy duro, yo sé las palabras que dije, aún me acuerdo y todavía me dolen mucho igual Me echó de la casa, me dijo que no podía estar viviendo Un poco más me trató como que si fueron a cualquiera Porque yo soy su hija y me dice esas cosas Entonces como que no... No... No pensaba que iba a ser tan, tan fuerte Las intenciones de pegarle hubieron Para mí en ese momento ya había dejado de ser Yo creo que por unos 5 minutos mi hija Jennifer te pidió, va Disculpa Que me perdáis por eso Ya, un besito Te quiero mucho Ya Igual me emocioné un poco porque... Fue como... Un momento de... De que... De que teníamos que haberlo hecho solas Pero ella lo quiso hacer en lo público entonces como que... No... No me lo esperaba ¿Y hace cuánto te fuiste de aquí? Como... Con este voy a cumplir tres meses ¿No echáis de menos acá? Sí, igual... Que igual pues... Son mis papás y valovios Le he hecho de menos Porque estoy acostumbrado con ella La niña era la guagua Ella sube la escala corriendo, baja la escala corriendo Y... Todo eso se ha perdido el capo Yo estoy que le parece que la... Que la Ana iba acá en el pololo Es que la Anita lo decidió De un día para otro De hoy le dijo, me voy Porque ella dijo que nunca se iba a ir de acá Y un día arregló el bolso y se fue Pero igual me encartó para acá Pues paso aquí en la casa O sea, todo el día acá Llego ahí a puro dormir Yo lo que me ha hecho de menos es... Es la compañía de mi mamá Porque como yo siempre estoy con ella y eso Es lo que me ha hecho de menos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Necesito a la mamá Que pasen ahí Y a mudar su guagua Vamos a vendar los ojos Para que sea más difícil No, 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 no Uno, dos, tres ¡Anissa! 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 ¡Labla! ¡Labla! ¡Anissa! ¡Labla! ¡Labla, Jenny! Igual yo me sentí muy mal Porque todo aplauden Nadia, o Ana, Ana y Jenny así como... Para mí fue como fome porque vi a Danita con la Nadia y tenían casi a todas sus familias y amigos. ¡Ya terminé! Hoy el licentero era corto. Para mí me duele el corazón de ver a la Jenny solita, me da pena. No me gusta. Como mamá por último, no sé, estar al lado de su hija. De repente no es tan importante un regalo, pero no sé, la presencia, estar ahí apoyándola en las buenas y en las malas. Me encuentro que eso es invaluable. Necesito a las tres mamitas con su pareja. Yo no tengo pareja. Yo no sabía con quién salir. Como había ido mi primo, mi primo participó ahí conmigo en el concurso. Igual como que me dio un poco de vergüenza porque a lo mejor la familia de la Anita con la Nadia pensé que era el papá, no sé, porque como estábamos los dos. ¡Manita! 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 Llegamos a la casa de la Nadia y la Nadia estaba con contracciones. Y nos dijo que de la noche ya está perdiendo líquido. Me duele, se me pone la guatadora y empieza a doler la cola. ¿Estoy asustada? No, no asustada. Ni nada. No, no asustada. Sí como nerviosa tampoco, pero sí como de... ¡Ansia! Sí, ansia y quiero saber qué onda, qué va a pasar. Ay, eso yo diría que los vamos al hospital. Tuve toda la madrugada con contracciones. Toda, toda, toda. Terrible, terrible. Voy para la pisa de mi hermana y siento como húmeda entre las piernas. Y dije, ¿qué onda? Así voy, me toco y me ve y era como agua. Después le digo a mi hermana a ver, bebe, porque la guata no me deja ver. Digo, bebe. Y me ve y me dice, tenéis todo manchado. Y me vuelvo a ver y era agua así con sangre. Y fui al baño y eran como buenas ganas de hacer pipí. ¿Cuántas semanas tenés? Voy para las 37. A ver, por eso tu mamá está loco. Sí, pues, obvio. Sí, pero la matrona dijo que desde las 36 ya está lista para hacer. Pero no es lo ideal, pues. No. Porque ella me dijo, hace harto reposo para que por último nazca una semana más. Que se espere una semana más o que sea. Me dijo que ya las 37. Ay, ya, viecita, estoy lista. Si está súper nerviosa, como no sabía qué hacer. Están nervios, de verdad. Pero sí que estoy más nerviosa que la Nadia. ¿Cuál es su brazo en el cual siempre le toman examen? ¿Este? De los dos. ¿No los dos igual? Dios, está chiquita. No puedo. No, sí, cortito. No me miren, no me miren. ¿Qué estará haciéndole a nadie adentro? Sí. Ya chiquitita. Aprepese fuerte ahí sin doblar el brazo. Ojalá la tenga luego porque no sea tan larga la espera. Nadia, estoy con contracción. Es que lo más seguro es que dentro de una hora voy a empezar con trabajo aparte. A dilatarte. Eso puede que pase y puede también que no pase. Estaba viendo mi Facebook. Me he colocado todo el rato dónde estoy, cómo estoy. Y todos me comentan. ¡Ay, que no griten la señora! ¡Ay, Dios, por favor! Ayúdenme, por favor, se lo pido. ¡Ay, Dios mío! 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 No voy a gritar como ella. Me muero de la vergüenza. Ay... Ay, Dios mío. Yo no lo aguanto para ver. ¿De qué hora estamos? ¿De las 11 de la mañana? 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 Yo creo que me debería hacer cesárea nomás y ya no aguanto más. ¡Ay, que se apure! Ellos son, no sé, son tan chicos todavía, porque Franco es mi guagua todavía. ¡Ay! ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, qué linda! Cuando mi hija quedó embarazada sentí mucha frustración porque iban a tener que dejar de lado su estudio o los estudios iban a quedar a media. Soy yo la que tengo que aprechugar en este caso porque mi hija es menor de edad y más encima el muchachito menor de edad. Estaba viendo mi Facebook. Me he colocado todo el rato dónde estoy, cómo estoy y todos me comentan. ¡Ay, quiero gritar la señora! ¡No voy a gritar con ella! Me doy la de la vergüenza. Ay. Me duele. Yo no aguanto para nada. Porque si es cuando uno es madre. ¿De qué hora está el modelo? ¿De las 11 de la mañana? ¿De las 11 de la mañana? De las 11.43. Yo creo que me deberían hacer cesárea nomás y ya no aguanto más. Pero yo no me quejaba tanto porque había unas que gritan. Mira, escuché los gritos. Sí, pero deben estar naciendo los bebés ya. No, si ella está con tres, tiene un centímetro más que yo. ¿Sí? ¿Estás tú nomás con el Carlos? No, están todos los familiares del Franco afuera. No, están todos los familiares del Franco. No, están todos los familiares del Franco. Ellos son, no sé, hijos, son tan chicos todavía, porque Franco es mi guagua todavía. Entonces, de verlo ahí, de verlo ahí que está sufriendo, me duele, me duele harto. No sé, me da pena de me dar la verdad. Ay, ay, me duele. Ya, tranquilo. Ay, me duele. Ay, me duele. Ay, me duele. Ay, me duele. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un hombrecito! Lo pusieron acá, para que lo viera, y yo lo miré así, como que plop, porque venía muy morado. Yo dije, a lo mejor, tanta hora está asfixiado, y no sé, igual me dio pena por verlo así, pero como, y emoción así, yo dije, ya por fin salió. Creo que nací diez de mañana. Sí, fue a las seis y media creo que nací el bebé de la Nadia. Ah, para allá. Me dio a vueltas que tuvimos que hablar, por allí. Encima hay que subir escaleras, de verdad. Esto es una tortura. Acá estamos. Acá está. Hola. Hola. No me pidas. Ay, cuéntalo todo. Ay, que se ven bonitas, yo me veo tan arriba. Ay, qué bien. Ay, no, me duele. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? No me dilaste. Tuve todo el rato con tres, con tres. Pero ya estás plano al tiro. No, es igual, me quedo. Pero casi nada, bocachos. Pero igual, como era. ¿Y qué es muy grande el tajo? No sé. Yo creo tener parto normal, no creo cesárea, no. Se sufrió mucho. La Nadia dijo que la sufrió toda y dijo que le dolía harto, dijo que no era grande el tajo, pero que era bien doloroso. Después lo sacaron y era chiquitito y venía negrito así, pero negro, negro, negro. El niño cuando nació le entró líquido a un pulmón. Según en el consultorio dicen que fue debido a eso que estuve 21 horas con la membrana rota. Después lo vi, le di un besito y se lo llevaron. Y no lo he podido ver. ¿De ahí que no lo veis? Porque tiene agüita en un pulmón. Yo me asusté porque yo lo vi negrito negrito. Y era de morado, estaba morado. Pobrecito, tanto rato ahí esperando. ¿Y ustedes cuándo, cuándo? Ay, no sé. Por ahora no queríamos nada. A preparar el segundo. Las chicas ya están súper relajadas y como viviendo lo mejor. El embarazo es como lo mejor, así. No saben, no es el dolor que se sienten las contracciones. Terrible, terrible. Ay, ojalá no sea el estacionador. Creo que pronazca. Igual, no sé, igual estoy ansiosa, aunque él y todo, lo que me digan, yo quiero tenerla luego, de verdad. Sí, hace tiempo que deberíamos haber terminado esta pieza, pero igual de pura floja, así. Esta tabla aquí está como fea, ¿por qué no le pasa a ella? Esa. Yo le dije a la Anita que si el día de mañana ella tenía algún problema, Ander Víctor, en su casa, ya sea de cualquier índole, ella tiene que regresar a su casa. Yo creo que la Anita va a volver a la casa. Es por eso que yo tengo sus dormitorios a día. No los voy a sacar. Anita, ¿te acostumbraste bien a vivir aquí con nosotros? Sí, es que paso más donde mi mamá, pues. ¿Echás de miedo a tu mamá y tu casa? No, pues igual sí, pero paso harto tiempo allá, pues sí que no se me ha hecho tan duro. ¿Tan duro? ¿Eso significa que la suegra es mala? No, es que eso significa que en todas las casas hay distintas costumbres, pues. La diferencia está en el mismo orden, pues, porque cuando hay una mamá presente en la casa, siempre está todo ordenado, pues. En cambio allá no, pues allá en la casa de él, no sé, pues el que tiene hambre va, se cocina, y el que quiere ordenar ordena y así. Te toca. Te toca. Se dice, mi amor, ¿puede continuar usted? Acá igual te falta. Ah. Ahí. Uch. Pero para así, pero arriba de la tierra. Franco me dijo que se iba a llevar mi ropa para su casa, para que me fuera a vivir con él. Conversalo con el Franco porque yo no estoy de acuerdo, para nada de eso. Además, cuando pase una semana, quince días, vas a estar de vuelta acá. No. ¿De vuelta con el Franco? De vuelta, no. Yo no voy a aceptar al Franco aquí. No, 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 no. ¿Qué va a pasar cuando pasen unos años y la relación se desgaste? La convivencia diaria, los problemas, todo eso. Ya no vaya a ser la pololita, que lo vas a estar esperando bonita, vas a tener que preocupar. Servirle. Ya va, él te va a conocer con tu defecto, tú lo vas a conocer a él, van a empezar los roces. Todo eso tenés que tomar en cuenta antes de ponerte a convivir con tu pareja. Sí, dijo que ya había hablado con el papá, que aquí, que allá, pero no. No, es que yo me siento incómoda ya, si a mí igual me va a gustar ir para allá, pero... ¿Como visita? ¿Como visita te gusta ir? Sí. Que te atiendan, que esté todo listito, que te regaloneen, pero una vez conviviendo o viviendo en la casa, ya no vas a hacer la visita. Ya vas a ser una más de las dueñas de casa, vas a tener que hacerte cargo de muchas cosas, de partida del niño, del Franco, porque tú vas a ser la pareja de él. Entonces, ahí va a empezar el... Me voy a parecer casta, eso es lo que no quiero, me voy a parecer vieja, me voy a ver fea. No quiero eso. A mí no me parece bien que la Nadia se vaya a vivir con Franco por... Porque yo conozco a mi hija, yo sé que ella es extremadamente regalona, y allá no va a ser lo mismo, son otras maneras, otras convivencias. Y yo sé, yo sé que ella no se va a ir allá. Bueno, hija, ahora que estamos ya casi en las últimas, ¿qué va a pasar con los apellidos de la bebé, de la AMBAR? Yo por mí no le colocaría la bebé, porque como él se aportaba, entonces como que no me gustaría que estuviera nada con ella, porque... Pero sé que es egoísta, pero como eres papá... Sí. Y aparte que igual lo hicimos entre los dos, no fue nada... No fue nada tú sola nomás. No. Entonces igual como que... Lo voy a colocar en el apellido para... Como... No sé... Para que... Bueno, después no hagan problemas, que después quiera ver la niña, porque igual va a tener que estar dispuesta cuando así él dice ya, va a tener mi apellido. Y si él responde, igual va a tener que verlo después, o va a querer llevárselo un fin de semana, y ¿qué va a pasar con eso? No. No, yo para dársela para que se la lleve él sola, no. No. Yo en el caso de la Jenny, yo iría... Hablaría con él, pero no con... Con intenciones de querer estar con él, sino que... Para que me diera una explicación y... Y ya dejarlo, si... No tiene por qué andar tampoco... Arrastrándose a él, si... Si él quiere a la guaguita, él se tiene que acercar, si... El apellido... Estoy complicada todavía, porque... Quiero... Ahora, en este momento, yo por mí sería mi hija, no más. Por esa parte sería mejor... No contar con él, no más. Porque para qué voy a querer... Una pareja irresponsable. Sí. No, igual yo lo he pensado porque... Que sea solamente el papá de mi hija, pero nada conmigo. Si él ya no ha reconocido al niño y todo... Nosotros lo vamos a demandar. Eso... Está más que claro. ¿Qué edad tienes, Ana? 16. 16. 16. Me hicieron un control point. Me dijeron que... Ya estaba pasándome la semana y que... Era peligroso pasándose de las 41 semanas a las 42. Una vez que partan con trabajo o parto, tú vas a poder entrar y acompañarla. Ya. No antes. Ojalá que quedaran en la misma sala. ¿Te imaginas? Sí. Ay, cómo van a ser reír a esas mamitas nuevas. ¿Casada, soltera, convives? Soltera. ¿No vives con tu pareja? No. ¿Cómo se llama papá de goma? Felipe. Felipe. ¿Qué edad tiene don Felipe? 15. ¿Qué hace él? Eh... Nada. Si no, ¿qué pasa? No estudia nada. Nada. Pero yo creo que cuando él la vea con la... Con la guaguita ahí, él... Iba a empezar a... A cambiar su forma de pensar porque... La va a verla... La va a conocerla. Sí, ojalá. Pues bueno, y si no es así... Nada. Así él se lo pierde. ¿Te cuidadas con algo para no embarazarte? Eh... No. ¿Te querías embarazar? No. ¿Y tu mamá no vino? No, pues estaba en la casa. Es que... Igual, no quiero preocuparla. Es que yo pensé que venía un control porque era un control esto. Ya. Que me habían hecho en el carro. Entonces... Igual, yo le dije que en caso de cualquier cosa la veía mala. Pero van a venir cuando nascan los bobos. ¿Por qué? Ah, ya. Sí, porque no sirve nada que estén aquí. Pues si no... No dejan estar adentro, fuerte. Y la Jennifer estaba terrible asustada porque toda la gente le dice... Oye, ese iba a ser hombre. Oye, tiene pura guatita de hombre. Y la Jennifer es mamá, ¿sabes qué? Todos me dicen qué hombre. No, pero es niñita. Sí. Es la compañera de los sabrinos. Sí, bueno. Es la compañera de los sabrinos. 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 Sí, ya. No me la puedo creer yo todavía. Es la compañera de los sabrinos. No va a estar sola. Es la compañera de los sabrinos. Es la compañera de los sabrinos. Y no, igual no han llamado mucho, no están como bien preocupados. Y aparte que ayer al Felipe lo vi como cuatro veces en el día y las cuatro veces que pasa por el lado de él, nada. Entonces como que no, que no. ¿A qué hora van a nacer? No sé, pues si puede ser algo increíble. Me dijo que después de dos era empezar a hablar. ¿Y qué vamos a hacer con el tema eso? Porque ellos están pidiendo, porque te dijeron que querían el ADN de la bebé. ¿Qué vamos a hacer? La mamá del Felipe me dijo que querían un ADN. Yo me sentí súper mal porque dije, pucha, si él sabe que estuvimos siempre juntas, entonces como que no tenía como para qué dudar. ¿Y el apellido? No sé, pues voy a descansar por el apellido. Por el apellido, sí, es para que él sepa que ya nació su hija. Creo que las cuatro le visitaron. Bueno. Es engañoso. Sí. Entonces no le digo. ¿De qué? ¿De la visita a tu pueblo? No, pues no le digas. ¿Cuándo pensaste que íbamos a estar juntas y teníamos risas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ahora llegó la hora de esperarnos. Mira, te vuelvo a repetir, a mí lo que me preocupa es el tema del apellido de la niña. ¿Cómo podemos hacerlo en ese sentido? Porque de acá, sacarla de acá, la niña. ¿Quiere sacar una leyenda al niño? Sí. Si tú me estás pidiendo el ADN, tú vas a tener que aportar con la plata porque yo no tengo para pagar 100.000 pesos. Si el ADN no te lo pido yo, se lo pide mi hijo. Ya, pero por lo mismo, entonces sí que se consigan la plata para poder hacerlo. A mí no me interesa, yo te dije que te hablé, que a mí no me interesaba eso, que a mí no me importaba. Un poquito más fuerza, hija. Más fuerza. Oja, que no se corte, que no se corte, hija. Oja, para que salga la niña. Ay, y mi hija, te queda su cuerpo, papá. Largo, 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 largo. Eso sí, está en tu cartera. Fue como chocar con una muralla Dije yo, ¿en qué fallamos aquí? ¿Qué está pasando? Yo veía a mi hija, la veía muy chica Para que fuera mamá tan temprano Se siente impotencia de a lo mejor en qué fallé yo De no haberle dicho O en qué falló mi esposa De no haberle dicho, hija Bueno, usted está pololeándote, cuídese Pero eso se lo dijo mi señora Se los conversó Mira, te vuelvo a repetir A mí lo que me preocupa Es el tema del apellido de la niña ¿Cómo podemos hacerlo en ese sentido? Porque de acá, sacarla de acá la niña Y si tú me estás pidiendo el ADN Tú vas a tener que aportar con la plata Porque yo no tengo para pagar 100.000 pesos Si el ADN no te lo pido yo Se lo pide mi hijo Ya, pero por lo mismo Entonces que se consiga la plata Para poder hacerlo Yo te dije, ¿es que te hablé? Que a mí no me interesaba eso Que a mí no me gustaba Me colocaron oxígeno Porque cuando tenía contracciones Se disminuían los ladidos Se tuvieron que reanimar a mi bebé A través de oxígeno Alita está en la misma La había escuchado Pero está solita Porque el nido se fue para afuera Lo echaron para afuera Después la hora de visita La Sabrina ya estaba asomándose Yo pensaba que la iba a tener ahí Así cuando me fueron a ver Ya tenía 9 de 10 latas Tiene un poco más fuerza en el puro Un poquito más fuerza, hija Más fuerza Ponte más nerecita Vamos, empuja Empuja Que no se corte Que no se corte, hija Sí Mífer, de verdad que está Súper asomando la cabeza Tu agüita Hasta aquí nada Falta solo que Vamos a reventir, coño Ya no la podemos devolver Ya que salga, poca Empuja para que salga la niña Me gustó que estuviera mi mamá conmigo Porque sentí todo el apoyo Y aparte estuvo siempre ahí Dándome como fuerza Para seguir porque ya estaba muy mal Jennifer te quedó súper poco ¿En serio que te quedó poco? Largo, largo, largo Esa sí está empujando Ahí está Cuando la vi se me terminó todo Fue un alivio para mí Fue bien importante que él estuviera ahí No quería estar sola Ya, ¿no puedo cortar la puerta? ¿Va por todo? Ay, yo ¿Sí? ¿Ahí? Dale Ay Ya tranquila Ya tranquila Ya salió la cabecita Mala última hija Pujá, puja No, te lo quito bien Nada más ¿Qué es? ¿Dónde salió tu mermel? ¿Un hombrón? Qué sorpresa ¿Un hombrón? ¿Un hombrón? Ábrele a tu mamá Jennifer Jennifer Mira, mira que está bonito Qué día, así como para adentro Lo primero que hago me agacho Me agaché para mirar Si era verdad Lo que estaban diciendo Porque eran tantos proyectos con la ámbar Pues si era la ámbar Tenías un hombre Tenías su ropa Tenías todo Con ansia estáis esperando Una niñita Y que te dicen No, si es niñito Sí, al niño Lo voy a decir más de cuatro Ay, que cambié el nombre Vete a ver lo que creí del principio ¿Qué pasa? Qué despecesa mi cosita ¿Salió niñito? Salió niñito, papá Uy, vamos a estar vestida de rosadito Qué pena No le pasamos la ropa Las enfermeras llegaron acá a guinear Que la guaguita de la guinia había sido hombre Que nunca fue mujer Y la tuvieron que vestida de rosadito Y la tuvieron que vestirla de rosado Cuando salió Entonces se reían de ella Oh, cosito Se parece al papá Se parece mucho al papá Hija Ya que nos salió varoncito ¿Cómo le vamos a poner a este machote? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ahí pensado ya? Bastión Ya El Bastión ¿No encontré parecido a Felipe, hija? Demasiado Demasiado parecido, ¿cierto? Sí Sí Ahora ni que lo vaya a negar Mira ¿Qué es su retrato? Ojo Bueno, si da igual al papá de flojo Mejor no Yo me esperaba que fuera parecido a él Por lo que dicen Que cuando un hijo es negado Los hijos salen cargados con lo que dicen Pero yo nunca pensé que iba a ser tan fuerte el parecido Ya nació, pero teníamos una sorpresa ¿Por qué? Es hombrecito ¿Es hombre? Es hombrecito, sí No era niña No era niña Bastión Alexander se llama Era un Felipe y lo le colocaban a Joaquín Puchatísimo, vaya a ser abuela Nació una Felipo Ya nací un niño, nació la guagua Y ya no, preguntando cómo era El nombre Que el nombre hubiese criado al Felipe Le hubiese costado otro nombre y todo Y ahí le dije por teléfono Ustedes no estuvieron ahí No estuvieron en el momento Oye, pero es que nunca se acercó Oye, independiente Oye, en todo caso Yo creo que la de él está en la cara del bebé Ni el color de piel lo tiene mío Como que igual me siento un poquito con pena Porque no tiene mucho de mí Aunque nos sorprendió también Quería ponerle Joaquín ahora ¿Por qué no preguntaron ni oye Si nunca se acercaron? Ay, qué son No, pero no me gusta Joaquín En todo caso Muy feo Estaba bonito Bastián Hay que respetar a la mamá No era ámbar ¿Qué pasó? No, salió hombre A medio camino ¿Y cómo te viste a dar cuenta? Cuando nació no va ¿Y quién le dijeron? No, cuando nació me dijeron Es niño Y yo es hombre Y lo metí Pero pálida Pues sí Supuestamente era mujer Sí, hijo Yo me hubiese muerto Así si no pasa eso Menos mal que el mío Se le dio el tiro a su melita ¿Y qué pasó con el innombrable? Nada ¿No llegó? No ¿No ha llamado? Tampoco Ayer vino la mamá Nomás a conocerlo ¿Y qué dijo? Nada, que sí Que era igual Que se parecía a los primos A ver, ¿a quién se parece? El más rico ¿Se parece a ti? Sí Sí, todo el que se lo hizo Tiene tu misma cara Pobre niñita Cuando volví del hospital Fui a la casa saludadora De mis papás Y me encontré con una noticia Yo no sabía que tú Estabas teniendo la guagua ¿Ah? Yo no sabía que tú Estabas teniendo la guagua ¿Nadie sabía? Se están tomando Todo mi apecho De verdad Yo creo que yo Me he portado bien Sí ¿Estabas teniendo la guagua? Sí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? Lo que más perdí fue como la opción de estudiar, que era lo que yo quería. Igual yo encuentro que igual lo voy a poder hacer, pero voy a tener que postergarlo igual harto por el niño. Hasta que él esté un poco más grande, que sea un poco más independiente, porque jamás lo va a hacer. Yo he perdido la libertad de salir, hay que arrepiar, a juntarme con mi amiga. Uno sueña hartas cosas, uno piensa en salir de cuarto medio, tomar una carrera, o salir con los amigos, tomar tonoño sabático, no sé. Y no, teniendo ya un hijo ya no, esos sueños se van, uno ahora tiene otros sueños. Ahora uno piensa en salir de cuarto medio, buscar una buena pega y trabajarlo. A ver, ¿a quién se parece? Es más rica. ¿Se parece a ti? Sí, todo sí, es lógico. Tiene tu misma cara. Pobre niñita. Cuando volví del hospital, fui a la casa saludadora de mis papás y me encontré con una noticia. Anita, la mamá se va para el sur hoy día porque ella está un poquito afectada por todo esto que ha pasado. Le hace bien un descanso ya, ¿no? Le hace bien un descanso ya, ¿no? Están enojados por eso porque nació y yo así lo estuve localizando. Con la doctora dijo, o pasa uno y el otro se queda afuera. Entonces yo le digo, le digo, Víctor cédale el lugar a la Luisa para que hable con la Anita y para que se quede tranquila. Y el Víctor no quiso y se metió a él y la Luisa no pudo verla. Me voy porque no soy necesaria para ti. Pero, por eso. Ella está bien mal. Ha estado llorando todo el rato aquí. Para que usted se acerque más a ella. No sé, encuentro que se están tomando todo muy a pecho, de verdad. Yo pienso que ustedes necesitan de su mamá también. No se trata de que estemos... No sé, yo creo que yo me he portado bien. Sí, sí. Igual yo la quería cuidar aquí unos días y ella no quiso tampoco. Yo no me quise poner pesado, ella es menor de edad. Ella tiene 16 años. Si yo le digo esto, no lo entiende. En vez de aceptarlo, no le va a molestar. Porque ella está siendo gobernada por otra persona. Ya está. Chao, mi hijita. O sea, la actitud de la Ana la encuentro porque ella vive con el Víctor y igual el Víctor lo iba a tener a la niña siempre. Entonces igual debió haber dejado que esté la mamá un rato, aunque sea dos minutos, que la viera, que conociera a su nieta. Es una decisión que tomamos como la familia de él y yo también dije que si él, el papá, tiene que... conllevar su apellido porque es su papá. Puede ponerle el apellido del papá y después él dejar pasar una semana y el padre puede acercarse a cualquier registro civil a hacer el reconocimiento. Porque una es la inscripción, que se le asigna el número de RUN y la otra es que el padre firme que sí, él coloca su apellido. O sea, mientras el papá no se presenta al registro civil a firmar, siendo solteros, no puede hacer ningún trámite legal como para cobrar derechos de que tenga el padre hacia el hijo. Todos saben que es el papá, entonces como que falta el paso que vaya a reconocerlo legalmente. ¿Y qué pasa si él no lo viene a reconocer? Bueno, usted tiene la opción de hacer la demanda judicial y es pedir la prueba de ADN. Con esa prueba de ADN usted puede hacer el reconocimiento a través de tribunales, saliendo positivo. Quiero que lo reconozca en todo caso. He conversado un par de veces con él y la mamá me dice que le dé tiempo, que le dé tiempo. Pero yo tampoco quiero mucho tiempo, o sea, hasta un cierto tiempo porque igual yo le dije, le dije, el niño necesita después su papel y todo y él tiene que ser reconocido por su papá. Y ahí el niño es nada, he hecho caquita, no sé qué hacer, me pone nerviosa. Lo mudé, lo mudaba cualquier rato y no, no costa nada, pues. A veces llora y no sé por qué llora. Empieza a hacer cariño, le hablo, lo miro, no sé qué hacer a veces. Igual uno no sabe, no nace sabiendo. Dígale que haga caquita. Dile, primita, hace caquita ya. Ay, se está deshinchando. ¿Qué se está haciendo? Hijo, no te dan topeguita y haga más caquita. Me va a comer una coca. Pobre sí. ¿De ayer qué no hace? Pero hace esfuerzo. Hizo. Se deshinchó. Todos aquí estamos preocupados del niño, de como guiando a la Nadia y ayudando en todo lo que podemos porque no creemos que la Nadia esté capacitada o tenga todas las cosas como bien claras como para criar un bebé. Nadia, yo pienso que tú igual te estás como sugestionando con el tema de la estética del niño. Yo encuentro que el niño está lo más normal. Si estuviera con dolor, si estuviera con dolor, tenlo por seguro que estaría llorando. Ay, no le des beso, no le di beso en la boca, ya te dije. Es mío, es mío. Es mío. Ella lo está viendo en este momento como un muñequito. Ella nos dice que le da nervios, le da ganas de no sé, de tirarlo para arriba, de jugar con él, entonces como que digo que tiene que ser como más responsable en ese sentido de pensar, porque no es un juguete. No, él no puede dormir con la almohada hasta como los cuatro meses. Ay, la hora que es, no me puedo levantar. Pues ahí está, salió. No me quiere dejar tranquila, mi guatona. Que como ella ya almorzó, ella. Ah, sí, pues piensa en ella nomás. La Sabrina no me deja levantarme, pues no podía ni siquiera vestirme. Así que el Víctor va a tener que subirme la comida para arriba, pues. Jardita. Unos tres minutos. Mmm, qué rico. No sabe cocinaría. No, no cocina nada, así. Con suerte, pues va frita. Pucha, Sabrina, todavía no aprendo a cocinar, pues. Cuando aprenda, yo te voy a hacerte comida rica, ¿ya? No comela que hace tu papi. ¿Ya? Pucha, es que se demora tu papá. Piquitito, lento. Oye, échate de mera tu mamá. Sí, pues. Pero, ¿qué cosa? Es que como siempre estábamos ya, todo el día. Estabas, porque yo estaba trabajando. No sé por qué me odio. ¿Crees que se le pasa algún día? Es que yo creo que, yo creo que sí, que mi mamá, yo creo que lo que ella quiere es que yo me devuelva la casa. Yo creo que la veo en la casa luego. Yo creo que va a volver a la casa. Tú no vas a volver nunca, mamá. Mira, eso no hay en saber, pero... No, porque yo sé que no. ¿Por qué? Porque ya estáis acá. Dos, aquí no te falta nada. Tres, aquí podéis verlo a ellos. Allá no me podéis ver a mí. Tú sabes que a mí no me dejarían entrar. Así que no. No, sí, sí. Así que si creen que te va a ir para allá, no están equivocados. Oye, che, dame a tu mamá. Sí, pues. Pero, ¿qué cosa? Es que como siempre estábamos ya, todo el día. Estabas, porque yo estaba trabajando. No sé por qué me odio. ¿Crees que se le pasa algún día? Es que yo creo que sí, que mi mamá, yo creo que lo que ella quiere es que yo me devuelva a la casa. Yo creo que la veo en la casa luego. Yo creo que va a volver a la casa. Tú no vas a volver nunca, mamá. Mira, eso no hay en saber, pero... No, porque yo sé que no. ¿Por qué? Porque ya estáis acá. Dos, aquí no te falta nada. Tres, aquí podéis verlo a ellos. Allá no me podéis ver a mí. Tú sabes que a mí no me dejarían entrar. Así que no. No, sí, sí. Así que si creen que te va a ir para allá, no están equivocados. Si yo creo que las cosas entre ellas y yo no van a cambiar a menos que ella cambie. Porque yo, bastante de mi parte he puesto, así que no se puede más. La niña tiene recién 16 años. Para que se junte muy luego con una pareja, es demasiado apresurada. Ya, ya, pero es que es mucho ya. El olor no me gusta. Abre la boca. Chiquillas, no saben lo contenta que estoy de que vayamos a seguir estudiando y vayamos a comprar los útiles ya. Y ustedes, también, porque estamos felices. Y aquí los zapatos. Qué linda. Es lindo, es niñito. ¿Es tuyo? No, no es mío. ¿Es de ella? No, no, de ella. ¿Qué ha pasado con Felipe? ¿Fue a verlo? Sí, sí lo ha visto. ¿Cuántas veces? Dos veces. ¿Tú lo llevaste tú? ¿Fue él a verlo? La primera vez lo llevó la hermana. Y después ya la segunda ya lo pidió el hermano que él no quería conocerlo y yo no sabía que iba a estar él. Y ahí estuvo, no estuvo, lo vio el hermano y lo vieron los dos. ¿Y qué te pasa a ti con eso? ¿Te importa que lo vea, no te importa? No, a mí sí me importa que lo vea porque igual quiero que crezca con un papá al lado. ¿Con un papá o tú lo quieres todavía a él? ¿Para qué mentir? Sí, igual todavía cuando lo veo me pasan cosas, pero no, como que todavía tengo el resentimiento de que no estuvo conmigo, entonces como que no quiero mucho pensar en él. ¿Y si él volviera? No sé, tendría que hacer mucho esfuerzo para yo volver. Y volver con él así como pareja. ¿Y tú lo perdonarías? Sí, sí lo perdonaría, pero no sería tan fácil. No lo quiero perdonar muy fácilmente, porque fue muy, en palabras, fue muy maricón como se dice. ¿Difícil todo lo que te ha tocado, Jenny? Sí. ¿Y sientes que qué debió pasar más adelante todo esto? Sí. Sí, porque igual todavía me falta sacar el cuarto y trabajar para tener que darle a él. ¿Pero igual con ganas de retomar el colegio? Sí, igual conté cómo hace esa para que pase luego el año. ¿Y dónde lo vamos a dejar? Sal a la cuna. ¿Sal a la cuna? Yo me esperaba tener una guagua más adelante, después de los 23 años, cuando ya tenga toda mi carrera, cuando ya tenga algo sólido. Pero pasó ahora, igual como que para mí fue una desilusión. Oye, Jenny, yo creo que tú has sido súper valiente. Te tocó algo difícil. No estabas emparejada y lo has afrontado con una madurez. Yo creo que esta Jenny que veo hoy es tan distinta a la que conocí. Eras como una niñita asustada y ahora eres una mujer. ¿Cómo te has sentido, Anita? Bien, súper bien. ¿Te ha costado la crianza hasta ahora? No, no tanto. ¿Estás viviendo entonces con el Víctor? Sí, pues estamos viviendo. ¿Y vas a seguir viviendo con él? Sí. ¿Por qué? Porque ha resultado, pues hemos estado bien. ¿Pero no crees que a lo mejor mientras se acomoda toda esta nueva situación es bueno que estés con tu mamá? Sí, podría ser, pero es que ya, si yo vuelvo a la casa, ya después me va a costar para irme de nuevo. Las mamás no nos equivocamos tanto como dicen, ¿no? No, pues. Pero yo creo que si me fui no es como para volver, pues sí. ¿Es una decisión que ya tomaste? Sí, fue una decisión que ya tomé y aparte estamos bien, pues. ¿Sin vuelta atrás? Sí, sin vuelta atrás. ¿Y te llena eso? ¿Es lo que querías hacer? Eh, o sea, obviamente fue todo prematuro, pero lo he asimilado bien. No, no me ha, no se me ha hecho tan complicado el convivir con él y eso. ¿Y la relación entre ella y el Víctor? Sí, en igual, pues, no sé, quieren vivir su mundo, ellos, así, de vuelta. ¿Y tú estás como en el medio ahí, con la Sabrina ahora? Claro, quedamos las dos en el medio. ¿Y cómo se puede solucionar eso? Pues, no sé, tendrían que empezar a conocerse más, pues, empezar a conversar más, compartir y eso. Yo creo que así podrían llegar a pasarse un poco más, pues, porque no se pasan para nada. Oye, Nadia, ¿y? ¿Te vas a quedar viviendo con tu mamá? Sí. ¡Qué buena decisión! Sí, hablamos, pero... ¡Qué buena decisión! ¿Ah? Es que no, porque encuentro que somos muy chicos, entonces, ¿pa' qué precipitarse tanto si después, cuando tengamos 20 años, vamos a estar unos viejos? Yo voy a estudiar, no, no vamos a tener tiempo para nosotros. Al final va a ser como la relación, vamos a pasar peleando y no, no, no sé, ahora, por lo menos en este momento, no me veo viviendo con el franco. ¿Te ha costado criar a este Ian? No tanto, porque igual tengo la ayuda de mi mamá y de mi hermano. ¿Y cómo ves a tus amigas como mamá? Como súper ya grande, como que lo tienen súper asumido. ¿Las ves más grande a todas? Sí, parece que yo me quedé con el síndrome de Peter Pan. ¿Por qué? No quiero crecer. De campanita de Peter Pan, ¿por qué? No quiero. No, no quiero. ¿Estás como jugando a las muñecas todavía con el Ian? ¿En qué notas tú que estás más chica que tus amigas? No sé, es que me miro y yo digo, no, no, a veces lo miro y yo digo, como que pienso así, como que es mi juguete y lo tiro así. ¿Cómo lo tiro? O sea, lo empiezo a mover cuando hay música, lo, no sé. ¿Es jugando a las muñecas? Sí, pues, ha sido todo complicado, pero... Pero salimos igual adelante por las tres, menos mal. ¿No es algo que uno quisiera? No, pues. ¿Fue para una hija? De uno. ¿Tú para la Sabrina no vas a querer algo así? No, pues, obvio no. Pero son cosas que pasan, pues, y hay que apuro a perrar, ¿no? Vivir cada etapa, ¿no? Sí, es lo ideal, pero no siempre las cosas son como uno quiere. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos. Oye, ¿qué suena? Para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los tres meses. Están pololeando acá, ¿tos no? ¡Qué hago! ¡Qué hago! Salía del colegio con un siente en la libreta. Y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!